Estos cuatro jóvenes están sumidos en la desesperación y la angustia luego de que les robaran sus bicicletas con las que se disponían a competir. Viajaron desde Bogotá hasta el municipio antioqueño, alquilaron una finca y ahí empezó su martirio. Nos acostamos a dormir normalmente, con normalidad, obviamente cerramos todas las puertas, todo quedó súper cerrado, ventanas y demás. Y ya al otro día nos despertamos tipo seis de la mañana y pues faltaban cuatro bicicletas. Sin bicicletas y sin competencia, así están. Aunque agradecen estar ilesos, el bolsillo también les empieza a pesar. La más difícil encontrar que la de Daniela, esa ha estado alrededor de los 45, 50 millones de pesos. Las de nosotros estaban alrededor de entre los 12 y 16 millones, 17 millones. Pues podemos estar hablando alrededor de entre los 90 y 100 millones de pesos. La casa alquilada tendría seis cámaras de seguridad instaladas, pero solo una de ellas funciona y no apunta al lugar en donde dejaron las bicicletas esa noche. Ninguna puerta de la casa estaba violentada, no había ningún rastro, ninguna huella, digamos que llovió toda la noche y no había nada de pisadas en toda la casa ni nada. Los jóvenes invitan a los ciudadanos a que no acudan al mercado ilegal para comprar bicicletas o repuestos y mantienen vigente la esperanza de recuperar sus preciados vehículos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.